Cuando tomaron la decisión de formar una agrupación musical, la idea de sus tres integrantes fue clara, cantar temas que nadie cante hoy en día, hay que hacer nuestro propio camino. Son las mismas guitarras, son las mismas cuerdas, a lo mejor las mismas voces, pero hay que hacer un camino, nosotros mismos, canciones diferentes es lo que nos va a distinguir, comentó al debate Valentín Castañeda, bajista y segunda voz de los hijos de Su, grupo conformado también por los talentos de Diego Vidal Armenta, en el requinto y primera voz, y Martín Aguilar, en las armonías. Los hijos de Su comenzaron su proyecto musical con el pie derecho. Matías Rodríguez Foto, Matías Rodríguez Los hijos de Su, quienes demostraron hace unos días en el escenario de las estrellas de la expo ofertas Canaco Guamuchil 2018 de que están hechos, dejando con un muy buen sabor, de boca a todo el público, lanzaron a manera de prueba el tema este adiós, una canción que hiciera éxito marco Antonio Solís por allá a fines de la década de los 80. El resultado, 100 mil reproducciones en tan solo un mes en YouTube, además de hacerse viral en redes sociales, todo esto la agrupación lo tomó como una señal positiva para el inicio de su proyecto. Es un tema de Marco Antonio Solís, son, canciones que él grabó y que son éxitos, cualquier canción que él haya grabado es un éxito, es un estilo de él muy diferente al campirano que tocamos nosotros, la transformamos, una canción para los enamorados y desenamorados, manifestó Valentín. El que estén escuchando y escuchando la canción nos llena de motivación para seguir adelante y seguir haciendo música, gracias a Dios la gente lo ha estado reproduciendo, compartiendo, nos han dado esa muestra a nosotros que sí tenemos ese apoyo en las redes sociales. Los hijos de Suen Expo Canaco Guamuchil 2018 Foto, Matías Rodríguez Los hijos de Suen Expo Canaco Guamuchil 2018 Foto, Matías Rodríguez Al ver los buenos resultados que tuvo en sencillo este adiós, los hijos de Suen entraron al estudio de grabación para trabajar en lo que será su primera producción discográfica, la cual verá la luz en enero de 2019. Vienen temas de Marco Antonio Solís, de los cadetes de Linares, de los tiranos del norte, puras viejitas que las escuchaban los señores y que fueron éxito, son covers que los vamos a revivir al estilo de las guitarras, es la idea que traemos. Matías Rodríguez Valentín Castañeda Diego Vidal Armenta Requinto y Primera Voz Foto Matías Rodríguez Matías Rodríguez Valentín Castañeda estudió para ser profesor, desde 2013 ejerce. Es maestro de secundaria en una comunidad serrana. Un saludazo a todos mis alumnos. Aunque la música es una de sus mayores pasiones, para este joven su profesión academia es prioridad. La música no es algo que está constante, tiene sus rachas, tiene sus momentos, entonces no hay que dejar de lado el trabajo que en este caso me dedico a hacer. Es mi prioridad ser maestro, aunque la música me encanta y no la voy a dejar nunca. Valentín Castañeda Bajo y Segunda Voz Foto Matías Rodríguez Valentín Diego y Martín están más que comprometidos para hacer crecer este proyecto musical que nació de una plática común. Comprometidos a ofrecer lo mejor de cada uno a todo el público. Comprometidos a alcanzar las metas que se han propuesto, cómo llevar su música a diferentes lugares, como todo músico. La primera meta, el primer propósito, es que la gente te siga, que la gente te demuestre que le gusta lo que tú estás haciendo. Los hijos de su hijo de tus hijos de ti. Los hijos de su invitan a todas las personas a darles una oportunidad y escuchar su estilo único de guitarras. Agradecemos infinitamente a todo el público, a todos los grandes amigos, los que han estado al pendiente de nosotros, no tengo palabras para agradecerles, sus redes sociales Facebook, los hijos de su Instagram, arroba hijos de su guión bajo oficial en esta nota Gracias por ver el video